Escuchad las palmas, ¿eh? ¡Palmita! ¡Aleluya! ¡Pasé por la bodega, cargué un novino, compré un asado! Voy a ver a mi nieto, que muy ansioso me está esperando Voy a cargar la viola, porque el pequeño está cumpliendo año Quiero llegar temprano, sacar la mesa, barrer el patio Y hacerle una picada, mientras la carne se va marcando Le cantaré un cocodio, porque mi nieto va a ser estudiante Que cante conmigo, es el sueño mío Que baile la cueca, me gustaría Tiene un entrebelo de alguna barra Que me diga, bueno, toquemos la guitarra ¡Excelente! ¡Pues man! ¡Pues man! ¡Eso! Cuando mi nieto crezca y me pregunte por los cuyanos Lo sentaré en mi falta y de a poquito le iré contando Los primeros acordes de la guitarra le iré enseñando Cuando mi nieto canta, cuando el pequeño ya te he crecido Veré si la enseñanza que yo le diera la he recibido Y si canta conmigo, todos mis sueños se habrán cumplido Que cante conmigo, es el sueño mío, que vaya a la cuerda me gustaría Quiero un entrevejo de una barra que me diga bueno toquemos la guitarra